¡Combia! ¡Ciabalú! ¡Ciabalú! ¡Ciibalú! ¡Nace mi corazoncito! ¡Cuando quiero caminar! ¡Nace mi corazoncito! ¡Cuando con tu amigo estás! ¡Eres una niña preciosa! ¡Tienes una gracia sin pan! ¡Un cuerpo de diosa perfecto! ¡Y que quiera! ¡Nace mi corazoncito! ¡Nace mi corazoncito! ¡Cuando quiero caminar! ¡Nace mi corazoncito! ¡Cuando quiero caminar! ¡Cuando tu amigo estás! ¡Nace mi corazoncito! No, 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 no.